Bueno, un empate que me ha condicionado total y absolutamente por la decisión arbitrar de expulsarnos a un jugador en el minuto 19 y a partir de ahí, bueno, aparte de también el estado del terreno de juego, ya si no, ya no puedo, además no tengo la garganta para… Insisto que, bueno, a partir de ahí un resultado ya adulterado, evidentemente, es increíble, increíble, además estoy indignado porque ya esto es algo, algo un argumento que usan todos los equipos contra el Betis Deportivo, ven a niños, 18 años, 17, 19, pegan codazos, los amenazan, les escupen y nadie hace nada y encima con dos entradas nos expulsan jugadores. Entonces, bueno, ya esto es algo que cansa, cansa, un domingo sí, otro domingo también, pero aún así, orgullosísimo de mi equipo porque ha demostrado que también sabemos jugar a lo que es tan fácil jugar y que a algunos pregonan tanto, no me refiero al Jerez ni a mi amigo Pepe, evidentemente que no, hablo en general en otros aspectos. Bueno, y nos vamos con un puntazo ante, para mí, el gran favorito de la categoría y en un estadio muy complicado, ¿no? Muy, muy complicado. No, 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 el Betis no ha dicho que... ¿Has echado un poco la culpa al árbitro, no? No, ha condicionado el partido, a lo mejor jugamos con Onsi y no. Lo siento es que el Betis no ha tirado puertas en todo el partido. Bueno, si quiere, ponga usted el partido y a ver cuántas veces nos han tirado ellos en ocasiones de que no sea balón parado. Le invito a que lo vea, usted coja el partido, que lo echará en la tele el Betis seguramente, y usted vea si en acciones de juego nos han creado de alguna, y te puedo decir tres muy claras del Betis Deportivo. La última, en una acción que, minuto último, se va solo harta mirando hacia portería y pita farta a favor del Betis Deportivo en vez de dejar la ley de la ventaja. Entonces, bueno, al final no nos vamos a poner de acuerdo. Usted pensará lo que usted haya visto y yo pienso lo que yo he visto y tan respetable una opinión como otra. ¿Considerando que ha estado partido y volado, prácticamente, y en cuanto a ocasiones? Sí, sí, no. Bueno, en cuanto a ocasiones no. Hemos visto un partido que ha estado ya un poco condicionado por la expulsión y que cada equipo, dentro de lo que tenía ya en el campo, pues ha jugado sus bazas, en las cuales nosotros no hemos sufrido. Y ellos, bueno, han llevado una iniciativa que al final a nosotros no nos ha creado, ya digo, salva balón parado, ninguna acción clara, ni he visto que nuestro portero haya tenido que ser como en otros partidos paradas salvadoras. No tengo esa sensación. De hecho, no tengo la sensación de sufrir y creía que en los últimos minutos lo que pasa es que Iván Navarro ha entrado y le ha dado un golpe en las costillas. Estábamos jugando con nueve, pero tenía la sensación de hasta que podíamos llevarnos los tres puntos.